¿Cómo que qué se puede hacer? Ciudad Juárez sigue azotado por la violencia. Ya llevamos más de 70 policías asesinados, es decir, caídos en el cumplimiento de su deber entre policías municipales y policías estatales y ministeriales. Entonces, ¿qué debe hacer el gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado? Dar más armamento, más equipo, más radiocomunicación, mejor patrullas, mejor equipo y unos policías bien pagados, bien entrenados para que puedan combatir la delincuencia. Sino de lo contrario, van a seguir cayendo policías en el cumplimiento de su trabajo. Le pedimos al gobernador Javier Corral Jurado que si no puede con el puesto, que renuncie o que le pida apoyo al gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador para que le brinde apoyo. Porque si no de lo contrario, iremos para atrás como los cangrejos. La policía municipal está debilitada, tanto el estado como el municipio. Necesitamos el apoyo del gobierno del estado y del gobierno federal. Pero más más que Javier Corral deje de jugar pool en Culiacán y se venga a trabajar aquí a Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Porque ahora, ¿quién podrá defendernos? Ni el Chapulín Colorado podrá defender a Ciudad Juárez. Informó para Noticias Teleradio, Rey Víctor González Rodríguez, comediante y reportero.